Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy de manera virtual y de manera presencial. Con su permiso, presidente, con su permiso, consejeros, secretaria de Economía. Refrendamos la visión de Coparmex como la conciencia del sector empresarial. Ante una situación inédita como la que vivimos a nivel mundial, merece Coparmex un gran reconocimiento por la certera actuación, que con sólida visión y valores ha mantenido los principios esenciales ponderando el bien común. Su permanencia por más de 90 años construyendo el México del presente lo dice todo. Estoy convencida de que el liderazgo que asume hoy José Medina Mora y Casa al frente de Coparmex será fundamental de cara al desafío actual y sentará cruciales e innovadoras bases para la construcción del empresariado mexicano del futuro. En el contexto político, económico y social en que tomas este compromiso, requerirá de sólidas alianzas con instituciones, diversas entidades y organismos. Es por ello que me solidarizo con tu proyecto y con tu respetable equipo de trabajo. La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMGE es para mí un honor estar aquí con ustedes en el acto protocolario de tu toma de protesta. Por supuesto, es un honor pertenecer a Coparmex, que con gran sensibilidad hacia el talento y valor que las mujeres aportamos al país desde nuestro empeño empresarial, ha tenido la visión y voluntad de abrir espacios para nosotras bajo una perspectiva de inclusión, dignidad y respeto hacia la otra gran mitad de la población que somos las mujeres. Algo impensable hace algunos años y que ahora es una realidad. Hoy, una tercera parte de las 100 mujeres poderosas en negocios forman parte de Coparmex. Sin duda, estos espacios se logran gracias al impulso que esta confederación patronal brinda en sus fundamentos y retos específicos del país, como lo son el mejoramiento de un entorno competitivo, la promoción de una nueva cultura empresarial en ambiente de innovación, la educación de calidad con equidad, la construcción de un pleno Estado de Derecho. En AMGE, contamos con varias mujeres Coparmex, todas con gran liderazgo, trayectoria y reconocimiento. Se dice que a donde entra una mujer, hay espacio para más. Agradezco a Edna Lisset Fong, presidenta de Coparmex Sinaloa, y a Oscar Martínez, presidente de Coparmex Nuevo León, quienes me propusieron en su momento como consejera nacional en esta institución. Y por supuesto, agradezco a Gustavo de Hoyos Walter, quien durante su gestión entendió el signo de los tiempos, abriendo el espacio para las mujeres, que en conjunto con Leonor Quirós, conocedora del estatus de las mujeres, han logrado significativos avances en materia de equidad e inclusión en Coparmex. Reconozco todo su trabajo para apoyar programas y acciones, así como el impulso para que existan más mujeres en el Consejo Directivo, incluso llegando a realizar cambios en los estatutos para lograrlo. Todo mi agradecimiento a Gustavo, a Leonor, porque es por ustedes que la AMGE logra su afiliación a Coparmex Nacional, desde donde abordaremos labores conjuntas en la integración de las mujeres empresarias en el país, bajo el mismo espíritu. José Medina Mora y Casa, nos sumamos a tu propuesta integral. Reconocemos la importancia del diálogo y consensos con el gobierno, así como la necesidad de defender la democracia, instituciones y libertades. Vemos como necesaria la participación ciudadana al Pacto por la Integridad de México. De la misma manera, consideramos que la empresa debe de ser un vehículo de cambio en el país. Nos unimos a la declaración del compromiso social de las y los empresarios para construir un México en paz, libre, competitivo, próspero, incluyente y abierto al mundo. Solo por mencionar algunos puntos de tu proyecto nacional. Para crecer, necesitamos transformarnos. Son tiempos difíciles, pero hay un futuro que es nuestro. Enhorabuena, José. Cuenta con nosotros las empresarias de AMGE y consejeras de Coparmex que te apoyaremos en tu recorrido. Te deseamos lo mejor en este cargo que hoy asumes con gran compromiso. Gracias a todos por su atención.